¡Hola mis amores bellos! Bienvenidos a un nuevo vlog en mi canal de YouTube. Hoy los saludo desde nada más y nada menos que desde Río de Janeiro. Yo como siempre muy bien acompañada de este guapetón llamado My Husband. Me llamo esposo. Y bueno, espero que les guste este vlog porque se los voy a hacer con mucho amor y con mucho cariño. Gracias nuevamente a HKM por hacer todo esto posible, por hacer que este viaje sea mágico. ¡Hemos caminado demasiado! ¡Ya me duelen los pies niños! ¡Adiós! ¡Bueno, coquino! ¡Que viva Río! ¿Mamoros de labios las facturas? ¡Sí, sí, sí! El pan de azúcar está totalmente nula. Mi amor, no se ve nada. ¡Ah, es un video! ¿Crediste que era una foto? ¡Sí, no! ¡No tiene sentido! ¡Si, sí, sí! ¡ microwav Gender! ¡Detiste que era un canal! ¡No tiene sentido! 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 Mi amor, ¡qué susto! Casi me muero el susto, pero valió la pena. Gracias. Según la tradición brasileña, todos los 30 y chinos tienen que asustar siete olas para prosperidad y mucha felicidad. ¡Feliz Santiago Nuevo! Bueno, mis amores, hemos llegado al final de nuestro paseo, pero bueno, pasamos deliciosos. Espero que les haya gustado este vlog que hicimos con mucho cariño, con mucho amor. ¿Qué pasamos, Rico? Rico, ¡Feliz Año! ¡Feliz Año Nuevo! Los quiero mucho. Pongan ya sus comentarios, suscríbanse ya a mi canal de YouTube y nos vemos en el próximo video. ¡Feliz Año Nuevo!